¿Qué es el accidente cerebrovascular? El accidente cerebrovascular, también conocido como ACV o ataque cerebral, puede ser de dos tipos. El ACV es un déficit neurológico producido por una alteración en la parte vascular del cerebro. Estos dos tipos pueden ser que un vaso sanguíneo se obstruya, es lo que llamamos un ACV isquémico, o que el vaso sanguíneo se rompa y produce una hemorragia, es lo que llamamos ACV hemorrágico. Los números son importantes, si bien en Argentina cuesta a veces, porque no es una enfermedad de denuncia obligatoria, no tenemos los números exactos de cuántos pacientes hacen ACV, pero a nivel mundial sabemos que el ACV es la tercera causa de muerte y es la primera causa de discapacidad en adultos. Esto es que una persona adulta que genere discapacidad muy probablemente haya tenido un accidente cerebrovascular. Los factores de riesgo para un ACV los dividimos en dos grupos, que son los factores modificables y no modificables. Los no modificables, por ejemplo, son la edad, mayor edad, mayor riesgo, o la historia genética. Si la persona tiene mucho antecedente familiar, esa carga genética también condiciona. Y dentro de los modificables tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, enfermedades del corazón pueden incrementar ese riesgo. Tener niveles muy elevados de colesterol o triglicéridos en la sangre también. En gente joven, a veces el consumo de algunas sustancias como la cocaína incrementa significativamente el riesgo de tener un accidente cerebrovascular también. Y hay otras causas ya menos frecuentes, por ejemplo, que las estudiamos en gente joven, es que la persona tenga una predisposición a que coagule la sangre dentro de los vasos sanguíneos, lo que llamamos una trombofilia.